¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo vídeo y estábamos en el vídeo anterior hablando de, bueno, nombres que van a sonar en este vídeo también, que van a aparecer como Lenormand y como Janko, ¿no? Hablaba Mate Moreto en ese artículo en relevo que Lenormand, pues, baremamos un poco entre 2 y 5 millones la diferencia con la Real Sociedad y que por Janko, según las informaciones del periodista italiano, no habían empezado ni siquiera las negociaciones, pero aquí en marca, pues, yo no sé si por ilusionar a la gente, no sé si porque realmente lo van a hacer y van a ir absolutamente a por todas con estos tres futbolistas, pues hablan de apuestas seguras, ¿eh? Las apuestas seguras del Atlético de Madrid, Lenormand, Janko y Miquel Merino, del que ayer hablamos también en el canal, que nos surgía un poquito la duda sobre si realmente el Atlético de Madrid, a pesar de las, entre muchas comillas, facilidades, podría acceder a un futbolista de ese nivel para poderlo fichar, no sé, yo hablaba de una cláusula de 65 millones, pero con un año de contrato que pueda tener un valor de, ¿qué? 35, 40 millones, más o menos el baremo en el que se van a mover prácticamente todos los jugadores que el Atlético de Madrid quiere fichar, ¿no? Es curioso, es curioso. Pero bueno, mi gente, vamos a hablar de todo esto y una cosita más, darle a like, por favor, suscribiros, activar la campanita, lo que queráis en los comentarios, y vamos a empezar con esto, curioso, ¿eh? El Atlético de Madrid dicen que pregunta por David Soria, es uno de los porteros que interesa al club rojiblanco, entre movimientos que pueden darse bajo palos. Obviamente, yo pienso que David Soria, si tal, no sería el sustituto de Oblak, sería el sustituto de Moldovan, o... no sé. Tercer portero ya hay, ¿no? Que estará Gomis, y si no, pues estará Iturbe, ¿no? Pero es raro, ¿no? El Atlético de Madrid ha preguntado por David Soria, aseguran aquí. El plan de Andréa Berta es el de no hacer una fuerte inversión. Es que es tremendo, ¿no? O sea, a mí me sorprende muchísimo, ¿no? El Atlético preguntó también por Mamardas Billy, aunque el precio de 35-40 kilos le disuadió, ¿no? Ya estuvo en el radar, la visoria del Atlético de Madrid, pero había renovado en 2022, aunque nunca se hiciera oficial, ¿eh? Es bastante, bastante curioso, ¿no? El tema. Cláusula de 14 billones de euros, pero Ángel Torres ha sido facilitador y no un obstáculo cuando algún jugador de JET ha recibido ofertas de equipos grandes, ¿no? El asunto no está caliente, pero sí está abierto. Estamos ante un portero de madurez y experiencia como para abordar un nuevo paso en su carrera, aunque la portería del Atlético son palabras mayores. La cosa es, claro, la cosa es que yo creo que David Soria depende bastante y muchísimo de lo de Moldován. No hemos hablado de esas declaraciones porque, la verdad, hubo ahí un lío entre que sacaron de contexto unas palabras y luego que no, luego que sí, se autodesmintieron. Pero, vamos, decía que él quería salir del Atleti, primero en una entrevista dijo que quería salir del Atleti, luego dijo que no, que lo que se refería era que quería pelear el puesto, que estaban sacadas de contexto. Bueno, que lo de Moldován ya no solía chanchullo antes de la Eurocopa, de tipo, si juega, hace un buen papel, el Atlético Madriero compró por 600.000 euros vendiendo a Gerwitz por 2 millones y pico. Le iba a sacar bastante rédito económico para luego, a lo mejor, pues, ¿por qué no fijarse en un portero tipo como David Soria? Todo esto en el caso de que Oblak no se fuera, claro, tampoco lo sabemos. Hay un lío ahí en la portería, vamos a tener que estar hablando también de la portería. Oblak, Moldován en el primer partido con Rumanía no ha jugado, así que vamos a tener que esperar a que acabe la Eurocopa, ver las ofertas que llegan por Oblak, ver lo de Moldován, si juega o no juega. Pero, bueno, está la cosa complicadilla, vamos a decirla así, con el tema de los movimientos, ¿no?, ahora durante la Eurocopa. Y llegamos al tema principal, estos tres nombres, el de Norván, Janko y Miquel Merino, tres apuestas seguras del Atlético de Madrid, que dicen que, bueno, existe un mínimo riesgo del escaparate que supone la Eurocopa, pero lo importante es esto, según Marca, según Isaac Suárez y David Medina, que todas estas ofertas, o sea, todos estos artículos, de estos nombres, los están firmando dos periodistas, porque así ellos le dan bastante importancia a la noticia y hablan de que el Atlético cuenta con la voluntad de los futbolistas a la hora de cerrar sus negociaciones con la Real Sociedad, en el caso de Miquel Merino y Lenormann, y de el Feyenoord, en el caso de David Hancock, ¿no? Pero yo no sé si al final aquello puede ser suficiente, ¿no? Sin ir más lejos, mitemos el caso de Dovig, a ver qué pasa. Yo sigo dándole vueltas al caso de Dovig, porque no sé muy bien en qué quedó el acuerdo entre el Atleti, los agentes, el jugador y tal, con el tema del Girona. Bueno, ya os dije ayer que el jugador, que yo también lo haría, dio unas declaraciones diciendo que está muy feliz en Girona y que le cuidan mucho y que le tratan muy bien. No sé, tendré que hablar con mi colega Atlético Design para ver si tiene novedades con respecto al tema Dovig, porque ya digo, es otro, y prácticamente todos los futbolistas que juegan la Eurocopa, que estén en el radar del Atlético de Madrid, si hicieran una buena Eurocopa podría incrementar bastante el precio, porque suele pasar así con los futbolistas, y que se sepa, ninguno de estos tres, ningún fichaje que quiera hacer el Atlético de Madrid está ya cerrado, antes de la Eurocopa. Llego de acuerdo con el club, con el futbolista que puede haberlos, incluso en los tres casos. Me han contado por ahí algún pajarito que desde el entorno de Miquel Merino aseguran que estaría encantado de jugar en el Atlético de Madrid. Un entorno cercano, me han contado por ahí un pajarito al que se lo agradezco mucho. Que, bueno, habla bien del propio Miquel Merino, que pondría facilidades para venir, pero yo no sé si eso va a ser suficiente. Pero, oye, está interesante, ¿no? Que ya el propio entorno de Miquel Merino diga que el futbolista, tras no renovar con la Real Sociedad, vería con buenos ojos seguir jugando la Champions y venir a un club como el Atlético de Madrid, en el que sería pieza clave y fundamental en el centro del campo. Lo que necesita este Atleti, ya lo digo, es bastante competencia, y jugadores que vengan a querer jugar todos los partidos que les toque disputar, que es algo de lo que la temporada pasada y la anterior, pues quizá no hemos tenido. Hay jugadores en la plantilla del Atlético de Madrid que en semanas, sobre todo, que es domingo liga, miércoles champions del otro domingo liga, pues eligen los partidos para guardarse para el gran escaparate, ¿no? Que es la Champions League, y eso lo tengo bastante claro. Me gustaría poder ver en este Atlético de Madrid de la temporada 24-25, jugadores que realmente, ya sea en casa o fuera de casa, la liga también la compiten, y realmente no se guardan absolutamente nada, solo para estar bien para la Champions League, ¿no? También el golpe de Bilbao en la Copa fue duro, porque era un partido que tenías que ganar para llegar a una final, ¿no? Que hacía ya tiempo que no llegamos a una final, y bueno, pues como no da dinero, pues no te esfuerzas lo mismo, ¿no? Pero que nos cuentan por aquí, lo dice, pese a que la participación en la Eurocopa amenaza con situarles en el caparate de clubes importantes en el continente, el Atlético cuenta con la baza ganadora para cerrar con éxito las operaciones de Lenormand, de Janko, perdón, y de Miquel Merino. El deseo de los futbolistas de vestir de rojiblanco a partir de la próxima temporada. Yo sabéis que soy de los que piensan que los futbolistas juegan donde quieren, pero con la Real Sociedad, con el tema de Lenormand, vamos a exprimirles hasta el último céntimo, con el tema de Miquel Merino veremos a ver, y el Feyenoord, no sé cómo negociarán, pero ya lo vimos en su momento con el tema de Bífer, ¿no? Se cerraron en banda y no le dejaron salir, a pesar de que el futbolista luego reconoció que le gustaría también jugar en el Atlético de Madrid, ¿no? Dice, aunque habrá que mediar una doble negociación con la Real Sociedad y otra con el Feyenoord, el Atlético no solo se sentará a la mesa habiendo ganado la carrera al resto de clubes europeos a los que les llame la atención el desempeño de los futbolistas que los tres están participando en la Eurocopa, sino con el deseo de los tres de convertirse en el Metropolitano en su nuevo hogar, ¿no? Yo digo, os digo que, bueno, dice un cholista de manual convencido, la vinculación de Hancock con el Feyenoord sea la mayor de duración hasta 2028, también se haría abierto a una venta pensando que podría duplicar o triplicar fácilmente los 8 millones que invirtió en su fichaje, pues, a ver, 8 por 8 de 16, pues con darle 20 millones al, según él, según las cuentas que nos hacen, con darle 20 millones, ¿no? Más o menos a 24 millones al Feyenoord estaríamos listos con Hancock, ¿no? No lo veo yo, no lo veo yo, pero bueno, sinceramente, gente, ya te están poniendo que son perfiles cholistas, que son perfiles que tal, a mí me sorprende mucho, me sorprende mucho, ¿no? Que te salgan para intentar confirmar estas noticias, que te salgan con la voluntad de los futbolistas, ¿no? Me sorprende, pero oye, lo de Miquel Merino lo vuelvo a repetir, me ha contado alguien cercano a su entorno, de Miquel Merino, que el jugador sí que es verdad que estaría encantado, ¿eh? Sus familiares saben que el interés del Atlético de Madrid le atrae y le gusta muchísimo a Miquel Merino. Mi gente, hasta aquí, nos vemos en el próximo vídeo, darle ahí un pedazo de like, suscribiros, activar la campanita y lo que queráis en los comentarios. Chao.